El arqueólogo británico Mike Parker Pearson, quien postula que el monumento estonense comenzó inicialmente con un gran cementerio, divulgó su teoría este sábado en un programa de televisión del Canal 4 británico, con un nuevo análisis de los descubrimientos. Parker, profesor de arqueología tiene a su haber 14 libros publicados y un centenar de publicaciones científicas, según la Universidad British Columbia, ha estado excavando el lugar por décadas. En la presentación de la televisión de este sábado, Parker señaló que los monumentos conocidos como las Piedras Azules de Stonehenge, las cuales fueron traídas al lugar desde Gales, se colocaron como lápidas 3.000 años a. c., quedando en el lugar un gran cementerio circular que duró al menos unos 200 años, con enterramientos esporádicos después de eso, según el medio guardián. El equipo del arqueólogo analizó más de 60.000 fragmentos de huesos cremados de 63 personas enterradas en Stonehenge, y se reveló que habían tanto hombres, mujeres, niños e incluso un bebé recién nacido. Un tazón de incienso y un cetro, encontrados entre los restos les sugirió que los enterrados podían haber sido líderes religiosos, políticos y sus familiares directos. Parker explicó que las piedras de color azul enviadas de Gales requirieron cientos de miles de horas de construcción. Destacó que en Stonehenge en su alrededor en Durrington habían hasta 1.500 viviendas. Se encontraron herramientas, ollas y gran cantidad de huesos de animales. El arqueólogo explicó que se cree que era el lugar donde vivían los trabajadores de Stonehenge, quienes debían arrastrar las enormes piedras, pero también venían personas con animales que provenían de largas distancias, como Escocia, informa Uffington Post. Se descubrió que los animales fueron sacrificados a mediados de verano y a mediados de invierno, lo que apuntaría a la fiesta del solsticio de invierno y el solsticio de verano, agregó Parker, según el medio británico. Parker cree que los pobladores hace 4.500 años venían a Stonehenge desde todo el país para las celebraciones de estas fiestas. La construcción misma de las piedras duró tan solo una década. El hecho de que fue construido hace 4.500 años en vez de 4.300 como se pensaba antes, revela que fue antes de la llegada de las personas que trajeron el metal y la rueda a la cultura británica y que descentralizaron los gobiernos, creando cambios políticos. No todos están de acuerdo con la postura de Mickey Parker Pearson. En una revisión de un libro publicado por el arqueólogo en 2012, Chris Johnson dice que la búsqueda incesante de la teoría de Mickey que Stonehenge es un cementerio se convierte en tedioso, según Amazon. Las teorías barajadas anteriormente por todos los arqueólogos van desde que Stonehenge era un observatorio astronómico, un centro de cura o un cementerio de los antepasados. Otros simplemente postulan que era un centro de férias y celebraciones de algunos rituales. Johnson explica que en un periodo escasamente poblado de Gran Bretaña, Parker no explica el fuerte control que tenía la clase gobernante sobre un grupo de trabajadores que debieron realizar estos grandes monumentos. Respecto al cementerio y los huesos cremados encontrados, otros arqueólogos creen que se deben realizar más investigaciones. Un arqueólogo anónimo planteó en un sitio blog de Stonehenge, la interrogante. ¿Por qué encontramos tan solo escasos trozos de carne humana quemada en algunas pequeñas astillas de hueso? Además preguntó. ¿Por qué estos escasos restos se encuentran generalmente en la mezcla de relleno tiza y no más bien dispuesto en la parte inferior de los orificios de pozo? ¿Por qué nunca se encuentran restos cremados enteros?